Una sociedad como Balmoral realmente es digna de aplausos. Elevar los valores morales y éticos es una obligación de todos los ciudadanos. Y Balmoral está logrando eso, otorgándoles reconocimiento a personalidades que merecen eso. Así que estamos muy, muy contentos y no dejamos de felicitar a todos los integrantes de Balmoral por su trabajo y por lo que hacen por este país. ¿Qué palabras le gustaría dedicarle al homenajeado de la noche? Bueno, el homenajeado es digno de este merecimiento, es mi compadre de toda la vida, así que doble aplauso para él.